¿Qué pasó a vos, hermanos? De parte de la iglesia ahí en Davis, sus hermanos te mandan unos saludos, unos pasos a cada uno de ustedes. Y este, como dice el hermano, el hermano fue que, este, de parte del hermano Ricky quiso venir conmigo, pero este, tiene mucho trabajo dentro de la iglesia y muchos viajes que hacer. Pero, él también te manda saludos y un abrazo a cada uno de ustedes que los conoce y, pues, también darles gracias a Dios, primeramente. He venido aquí, empecé a venir, siempre el hermano muy me dijo, necesito venir a México, necesito venir a Rápido, necesito venir, venir. Por muchos años me dijo. Dice, no, 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 sigue, a ver, a ver, a ver cuándo. Y ya cuando llegué, pues, sentía, este, el hermano dice, yo le dije al hermano, no sé si, este, si voy a regresar, porque, este, hizo una, pintó un retrato que todo está bien y, y este, todo iba a ser bien y no vas a tener problemas y, y está bien bonita y todo, todo está bien. Y estaba, me dijo la verdad, sí está bonito estar aquí con ustedes y no quiso regresarme cuando vino la primera vez, pero, le doy gracias a Dios que, este, podía venir otra vez y ya son, ese, empecé a venir el año pasado y ese tercer vez ya ha venido. Y le doy gracias a Dios que me da la oportunidad a hablar adelante de ustedes sobre un tema que es como, es, es, como tiene parte de la lección que vamos a estudiar hoy en la mañana. Y pido que, si tienen paciencia conmigo, como, como casi no hablo español cuando estoy allá en Texas, porque trabajo con puros, puros americanos y, este, casi no hablo español en mi trabajo y en la iglesia menos, porque casi, no tengo, la mayor de los hermanos que tenemos entiende español, pero también entiende inglés. Entonces dice, no, 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 no hables en español mejor en inglés, porque español no lo entiendo, y, sí, es cierto. Le doy gracias a Dios para estar aquí adelante de ustedes y hablar, platicar un poquito sobre un tema que es, pido que, por favor, abren sus Biblias en el Isaías capítulo 17. Isaías capítulo 17. Y estudiamos, 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 estudiamos el mayor domo, presidente. Y quiero que, que entendemos que, es una cosa, bueno, ¿verdad? Es una manera, una enseñanza que Dios nos da, de cómo debemos de hacer nuestros negocios, nuestro, no solamente afuera de la casa, pero también en la casa, ¿verdad? Necesitamos, necesitamos hacer ejemplos, necesitamos hacer, este, recordar de las cosas que Dios nos ha dado. Porque, es bien difícil, y yo he pasado por eso, y yo sé que hay unos que han pasado por eso, que cuando Dios nos da bendiciones, y, sigamos ganando, 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 se pierda uno, ¿verdad? Es posible que, perdemos, perdemos uno, que, tenemos todo, somos suficiente, en el banco tenemos suficiente dinero, no tenemos problemas en la casa, podemos, los viles, no hay problemas, no hay nuestros carros, y, podemos, no, no tenemos problemas. Y, luego, empezamos, sí, yo, 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 hermano, en versículos 4 hasta el 11 y será que en aquel tiempo la gloria de Jacob se atenuará y enflaquecerá la grosura de su carne y será como cuando el cegador coge la miez y con su brazo ciega las espigas será también como el que coge espigas en el valle de Rafael y quedarán en el rebuscos como cuando sacuden el aceituno dos o tres granos en la punta del ramo, cuatro o cinco en sus ramas fructíferas fructíferas dice Jehová Dios de Israel en aquel día mirará el hombre a su hacedor y sus ojos contemplarán al santo de Israel y no mirará a los altares que hicieron sus manos ni mirará a los que hicieron sus dedos, ni a los bosques ni a las imágenes del sol en aquel día las ciudades de su fortaleza serán como los frutos que quedan en los pimpollos y en las ramas las cuales fueron dejadas a causa de los hijos de Israel y habrá asolamiento porque te olvidaste del Dios de tu salud y no te acordaste de la roca de tu fortaleza por tanto plantarás plantas hermosas y sembrarás salimiento extraño el día que las plantaras las plantares las harás crecer y harás que tu simiente brote de mañana más la cosecha será arrebatada en el día de coger y del dolor desesperado hay hay multitud de muchos pueblos que harán ruido con estruendo de la mar y murmullo de naciones hará alboroto como murmur murmurío de muchas aguas los pueblos hasta el once gracias veo voy a leer eso veo un ratato muy bonito ¿verdad? Dios estaba hablando a Israel porque estaban en esta ciudad de Damasco ¿verdad? y dice Dios Isaías está predicando que ustedes han dejado Dios han poniendo esas otras cosas adelante de él vean las frutas que crecen más que nunca tienen todo lo que necesitan y están guardando eso están poniendo fe en todo eso bonita ¿verdad? todo lo que fue hecho con sus manos y están mirando y hicieron los altares que le hicieron y viendo todo eso se miraba bonita ¿verdad? es como si allá en mi casa cuando vino la última vez se hizo que empecé a plantar mi jardín y de flores y de diferentes cosas y este yo hizo las flores porque quería que se miraba más bonita cuando pasara a mi casa se miraba mira está muy bonita esa casa mira todas las flores y eso yo lo estuve haciéndolo porque pues tenían ganancia de que se miraba mejor mi casa pero también este yo nunca dijo yo lo hizo eso yo nomás la planté Dios lo lo creció yo nomás este y no no puso tanto en que se ponía más más bella más bonita más se miraba más mejor que antes que yo nunca dice yo lo hizo no ese fue por mí mira mi casa lo que tengo mis carros lo que tengo dinero que tengo el banco estoy suficiente mira todo lo que hizo hace que voy a hablar con lo demás y mira ustedes no no pueden estar en mi lugar porque no tienen todos los los que yo tengo yo soy mejor que ustedes yo nunca dijo eso pero es posible yo podía caer en esas cosas cada uno de nosotros podemos caer en eso trabajamos duro trabajamos para para ganar con nuestros familiares ganamos para tener las cosas y dejamos las cosas más importantes que son las cosas de Dios y como estaba en la lección dice cuando cuando ellas cuando ganas más ellos te piden más y eso es cierto en el trabajo que tenemos y hacemos buen trabajo y no nos establecemos que guardamos el sábado que que va a pasar le van a decir es que necesito que usted viene el sábado haces buen trabajo y te estamos ganando te estamos dando un buen dinero sabes que necesito dar el sábado y en ese momento necesitamos hacer una decisión que vamos a hacer que vamos a hacer que hacemos necesitamos este pendiente sobre las cosas y recordar que Dios nos ha bendecido en todo lo que hemos hecho la enseñanza el entendimiento lo que hacemos con nuestras manos todo eso viene de Dios y Él quiere darnos eso para que recordamos de Él así como dice el hermano Usman el talento que nos dio lo usamos para para el hombre lo usamos para Dios debemos hacerlo por Dios verdad todo lo que de que hable de que tener dinero casa y todo es vanidad podemos callar en eso ha pasado ahí en donde en la iglesia donde vamos conocemos unos hermanos empezaron a a tener buen trabajo empezaron en la iglesia y este Dios los bendició les dieron un buen trabajo y lo ayudaba con casa y claro todo lo que fue necesario y luego les se fallaron y decían ay pues mire todo lo que gané mire todo lo que yo hizo pues hermano no vienes en invieras en la noche no van el sábado y es es que necesito trabajar Dios me ha bendecido con trabajo y necesito hacerlo no eso no es Dios te ha bendecido y ustedes debían decirlo yo no trabajo en el sábado debía decirlo de mi hijo menor tengo él empezó a trabajar en una compañía que es bien famoso y siempre están abiertos yo creo que siempre está abierto esa tienda porque muchos van ahí a comprar sus cosas y y él empezó y dice yo le digo no necesito orar y pide a Dios habla con él para él te puede guiar en esa decisión de hacer este trabajo y dice ok y recuerdas el sábado ok empezó y luego en dos semanas me vino y dice papá ellos quieren que yo trabaje el sábado y yo le digo ¿por qué no le dijiste que no guarda el sábado pues lo puso ahí en mi aplicación pero no le dijiste en su boca pues no papá yo creía que si en la aplicación entraste es suficiente pero no fue y luego él dice papá yo quiero decirles porque yo creo que me van a dejar me van a decir no mejor que no puedes trabajar aquí porque en el sábado necesito trabajar y estaba un poquito asustado porque ya ganó su primer cheque y fue bueno para él como fue su primer trabajo nunca he tenido tanto dinero y dice no sé papá no sé qué hacer y yo le digo ahora si porque yo sé que se mira muy bien ganar dinero y tener cheque y puedes ahora estás pensando qué voy a comprar qué voy a comprar qué voy a comprar para que sea mejor que otros qué voy a comprar para que sea diferente este y yo le dijo la basada de tus diezmos primero y pensé papá en eso y yo le dijo los diezmos primero lo que haces después es que lo que no puede ser y dice papá pues después de los diezmos no puedo comprar nada gracias a Dios porque los diezmos son importantes para todos los que quieres comprar es vanidad y no más lo está haciendo para que el hombre te mira mejor que ellos o que creen así mira él tiene un buen trabajo gana mucho mira todo lo que tiene y nosotros como hijos de Dios no debemos pensar así debemos estar prudentes sobre las cosas en nuestro negocio si sean si sean parte de las siete del concilio los hermanos siempre vienen y piden gastos o lo que la necesidad de la iglesia del mundo y yo no sé si el hermano el hermano no sabe de eso pero todos piden y el siete se juntan y hablamos de unas cosas y hicimos este podemos hacer esto podemos darle lo que pidieron podemos darle todo eso y los hermanos siempre dicen si pero hay un hermano que que sabe de todas las cuentas que tenemos y dice debemos de hacer eso o que parte puede dar ellos o que parte de lo que pidieron ellos no pueden ayudar la mitad y nosotros pensamos así porque queremos queremos darle todos pero necesitamos ser prudentes sobre esas cosas y necesitamos ver para que está pidiendo el dinero es fuerza vanidad por esas cosas buenas siempre son las cosas buenas pero también necesitamos tener necesitamos saber si es necesario o no más para tener y así debemos nosotros este tener a tener nuestras casas es difícil yo sé este es bien difícil porque queremos mucho si trabajas duro y trabajas duro quieres algo para usted ¿verdad? tenemos ese ese pensamiento yo trabajo duro yo este debo de debo tener algo que 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 enseña que si trabajo duro nosotros tenemos un dicho y no puedo decirlo en español pero allá dicen y a ver si el hermano me puede ayudar así I work hard so that I can and I want to show people that I work hard no sé como decir eso trabajo trabajo duro para mostrarle a la gente que que tengo pero trabajo duro ¿verdad? sí ok eso es eso es gracias hermano pero lo hacemos para para nosotros o lo estamos haciendo para para el hombre o nos empezamos así para el hombre ¿y qué nos manda? Dios ¿no? somos hijos de Dios tenemos ese título de hijos de Dios ¿y qué nos guía en todos nuestros negocios? Dios debe estar en mí pero hermano yo sí hacer mi trabajo bien y sí lo hago bien y sí puedo hacer decisiones sin sin preguntar a Dios sí puedes hacerlo pero es porque Dios te da entendimiento Dios te ha ayudado en varias veces para ayudarlo vamos a ver lo que dice Job sobre todas esas cosas de fruto y todas las riquezas que podemos tener en el capítulo 15 de Job el versículo 31 no confíe en el uso en la vanidad porque ella se da su recompensa ¿cuál es esa ilusión? ¿cuál es esa descripción? ¿cómo entra esa descripción? ¿por Dios? ¿por nosotros mismos? la vanidad queremos ver mejor queremos que todos vean nos vean como no tenemos problemas porque tenemos suficiente y así no es Job dijo que que no no vean las cosas así que no no tienen fe en esa vanidad porque no no te sirve no te va a ayudar en las cosas espirituales no se va a ayudar yo estuve viendo un programa en el netflix es un programa que dice hecho en méxico pero está en inglés dice made in méxico ¿alguien lo ha visto? es que no no lo enseñan aquí allá en Estados Unidos es un programa y está hablando de las gentes más famosos y ricos aquí en el capital que yo no los conoce pero empecé a verlo porque iba a venir aquí y ojalá que estén los conocí pero no los conocí pero en ese cada persona es un programa de realidad puedo decir y está hablando de los famosos gentes aquí en méxico y también se graban ese programa aquí y yo lo vi porque vi uno de los el ángel de méxico lo vi y yo conocí ese lugar yo lo conocí pero esta gente tienen mucho dinero no tienen como podemos decir ellos no tienen problemas con cosas que quieren si tienen ganas yo quiero eso y lo compran no tienen problema y estuvo mirando eso y 15 minutos de empezar lo paé porque todo lo que ellos estaban haciendo fue vanidad y todo lo que estaban haciendo quería ser más famosos para que la gente le diga ay mira ellos ay yo quiero ser como ellos yo quiero ser como como ella que está famosa mira está la noticia tiene un programa en el tele y hay unos que son modelo una modela es bien bonita y ella hace como todos quieren mirar como ella si ella cambia el cabello color todas las muchachas quieren ver como ellos ellos quieren ponerse así arriba más adelante todo eso no debe ser y así por qué voy a ver este programa yo nunca voy a tener parte con esas cosas no es mi deseo estar así yo tengo buen ejemplo yo he tenido buen ejemplo como dijo el hermano muy mi abuelo aunque no lo conocí me han dicho de todo lo que él hizo todo lo que pasó las pruebas todo eso en vez de decir no yo quiero hacer eso yo quiero hacer un buen trabajo no voy a tener parte de mi ministerio no puedo yo quiero hacer eso también no me suste que cuando hablo con una persona no me quiere pero si estoy hablando de las cosas de Dios me susto por ellos por esa religión que para no querer la buena cosa Dios me siento mal por ellos porque si no si no estamos pensando las cosas de Dios que estamos pensando las cosas de realidad lo que lo que hacemos mejor que la gente nos vea mejor yo trabajo para ayudar la iglesia le doy gracias a Dios que me da la fortaleza me da todo para ir a trabajar despertar en la mañana es una bendición a ir a trabajar es una bendición a ganar es una bendición porque lo gano por la iglesia estoy haciendo mi parte mi talento que Dios me ha dado lo estoy usando para ayudar la iglesia y quiero que 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 siempre me ayuda en eso que siempre me da la fortaleza yo mi esposa siempre este ya que el el hijo menor ya está ya puede trabajar ya no necesita tanto somos como ella y yo somos como los primeros años del matrimonio ya no tenemos hijos y podemos ir donde no vamos a comer ok vamos no nos gastamos tanto como antes y yo le digo a mi esposa este que que vida hemos tenido que vida hemos tenido que este nos este hemos ido pasado a crecer tres niños en la iglesia y todos ellos siguen en la iglesia saben que la importancia del sábado saben la importancia de dar el diezmo y de tener un trabajo y es para mi gané más que que un cheque de millones de dólares ver mis hijos todavía en la iglesia desde ese principio desde niños como estos niños le doy gracias a Dios y yo no digo ellos están en la iglesia porque yo lo hice ese porque Dios lo hizo le doy gracias a él es el ganance el hombre no dice yo quiero ser como el hermano hoy el hermano oscuro el hermano nata quiero ser como ellos no son famosos para nosotros si son famosos porque los conocemos sus trabajos sus obras y queda todo lo que ha hecho para la iglesia pero hayamos que esos son los personas más famosos para mí porque ellos han donde ellos han estuvo yo quiero hablar yo quiero pasar y dice pues que lo quería quiere pasar por las pruebas que ha pasado el hermano hoy ha ido hablando con la gente y lo dice no vete de aquí no te queremos aquí pero él tenía buena intención de darle la palabra y dice no, no, no te queremos aquí yo quiero eso también porque es lo que hace más fiel ese nos da seguridad en nuestro trabajo ser ministro es una profesión profesión ¿verdad? ¿y cómo vamos a ser profesionales si no estamos practicando en nuestro vida? y eso es quitar de todas esas cosas del nombre que dicen en el tele o cuando van al cine y todo usted necesita esto para que todos te van a querer para que todos te vean y te pones famoso entre sus hijos de amigos o de su familia hermanos invitamos dejar todo eso para que seamos familia fiel en las cosas de Dios vamos a terminar con un versículo que se encuentra en salmo 20 salmo 20 versículo 7 como dice estos confían en carros y aquellos en caballos más nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria gracias confiamos en otras cosas ¿en qué debemos de confianza? en los si tenemos confianza yo recuerdo te explico una experiencia que he tenido entre mi familia y cuando el hermano me dijo que soy mi abuelito yo soy el más soy el bebé de mi familia y es una responsabilidad grande para mí porque cuando tienes hermanos y hermanas mayores ellos creen que el bebé no puede ser nada la mamá y el papá dicen ah es el bebé nunca se lo regañan nunca le le dan el papá porque es el bebé no debe molestarlo no sabe ya quisiera que mis padres me trataron así pero no mi mamá ya sabía que es la verdad y ya sabía en que yo tuve el bebé dice no usted te voy a tratar como la demás como los hermanos y hermanos mayores si haces cosas en error te voy a te voy a agarrar me lo vas a pagar como si dice mi papá y este recordando de eso le doy gracias a Dios porque yo yo creo que si si no tenía una mamá que me cuidaba que me llevara a la iglesia y me ayudaba en 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 las cosas de Dios yo me podía yo podía hacer yo iba a hacer poner confianza en estas cosas como dice aquí en los carros en aquellos caballos nuestros yo yo podía yo tenía muchas oportunidades de ir a la iglesia y gracias a Dios que me guardó me dice no no ese no es para ti y este yo le doy gracias y dice como él me trató como mi mamá dice no cuando casé y tú con mi esposa y mi familia pasamos por muchas muchas pruebas muchas aflicciones sobre dinero sobre cómo vamos cómo vamos a crecer nuestros hijos qué es la manera mejor pues yo creía la manera mejor fue la manera que yo iba a hacer permiso yo no crecé así son dos diferentes crecimientos de ello pero yo le digo y ya varias veces que enojamos no no deje que ese niño se hable así mi amor no es bebé es bebé yo no yo no lo vi así porque mi mamá no me trató así pero yo le digo ya empezando oí la palabra empecé a tener más paciencia con mis hijos en vez de regañar dolor luego los amé más los los guardé más los encargó mis brazos más y ya recuerdo eso ese así fue Dios conmigo porque yo tenía la oportunidad de ir gané buen dinero tenía buen carros y yo no quiso todo eso de ir a la iglesia en el sábado si iba iba a este si no iba a la iglesia en el sábado yo tenía la oportunidad de ir a trabajar y ganar más porque en los fines de semana nos dan doble pero la iglesia de Dios que dice ese no es para usted te voy a regañar te voy a Dios me dice unas papas y dice no no vas a pasarte no te voy a dejar o te quiero te quiero guardar no no mezclas con la vanidad las cosas vanidad no pone más importante en esas cosas porque Dios yo quiero darte la moja a que no lo ganes aquí en esta vida en la vida que te promete y le doy gracias a Dios que me ha cuidado y me ha dado la oportunidad otra vez de estar aquí con ustedes es un privilegio yo sé que hay otros hermanos aquí que tienen más entendimiento saben más cosas y conocen la Biblia muy bien pero gracias a Dios que que me da la oportunidad de expresar mi amor por la iglesia aquí en cualquier lugar este y para estar aquí con ustedes haciendo lo que Dios nos ha mandado guardar el sábado y con todo el amor y con todo este lo que que puedo le doy un abrazo de parte de otra vez de la iglesia de allá de los hermanos que te esperan si quieren venir tienen casa ahí con nosotros siempre y este todo lo que yo he he tenido experiencia en esto de tres o tres días te lo pago en doble si vienes que Dios que Dios se le venga hermano gracias 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 Gracias.